Buenas tardes, muchas gracias. Los comunicadores denunciaron que fueron amenazados y obligados a desalojar el Palacio de la Gobernación Provincial. Así fue recibido el periodista Rafael Gil cuando intentó entrar al Salón de Actos de la Gobernación de Higüey, en donde empleados del SEA entregaban cheques a miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que alegadamente no brindan ningún servicio al Estado. El comunicador explica que desde que penetró al lugar, fue vejado y obligado a salir. Rafael Gil afirma que el encargado de la repartición de los cheques le dijo que era un operativo del SEA, pero que tenía que salir si no quería problemas. Luego de la agresión contra el periodista Karen Pérez fue sacada de la Gobernación de Higüey por activistas del PLD, no sin antes recibir amenazas e improperios. Me amenazó. Sí, me dijo que si yo intentaba penetrar a la Gobernación al segundo nivel, pues me iba a cerrar, me iba a trancar y me iba a explotar. Los comunicadores dicen que entre sus agresores estaban Frendi Reyes, empleado de la Cámara de Diputados, de Enisa Abreu y de Yanira Carpio, del protocolo del gobernador Ramón William Alfonso, además de los dos choferes del funcionario. Los comunicadores vejados en la sede de la Gobernación Provincial en esta ciudad de Higüey recibieron el apoyo de los principales gremios de la comunicación y el periodismo en esta demarcación. Es toda la información que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes a Estudios.